Bueno, la verdad que este es un equipo que viene trabajando bastante bien, son puros chicos de 18, 21 años y la verdad, se está trabajando bien, los chicos ahorita están bastante comprometidos con su pueblo entonces eso por ahí al comando técnico le da bastante tranquilidad para poder trabajar ¿Qué planteó Eusebio Salazar en este partido? Me pareció que por ahí hicieron tiempo en alguna de la jugada Bueno, eso es normal, en cualquier parte del mundo es eso, pero nosotros salimos a jugar, no nos metimos atrás salvo en el segundo tiempo que por ahí nos pulsaron a uno, entonces nos quedan dos finales para poder llegar a Lima y la verdad es que vamos a trabajar más que nunca, los chicos están cuidando bastante y ese es el éxito de los resultados ahorita Lastimosamente no entró los goles en todo el partido, porque de todo el partido le hemos tenido pero así es el fútbol, pues, ¿qué se puede hacer si una remontada era un poco difícil allá de los goles que nos metieron en Huamachuco? pero no se pudo acá en la cancha, pues Habíamos trabajado, los goles no entraban, pues, ya, todo el partido atacando pero lastimosamente no entró los goles, pues, ¿qué se puede hacer? Sí, este, creo que no tengo palabras para hablar, este, creo que hemos estado en la cancha hemos tenido varias oportunidades de hacer goles pero así es, no así es el fútbol, creo que ya hemos pasado factura creo que ya es hora, ¿no? de todos los errores que hemos cometido pero así es, ¿no? y nada, levantar la cabeza porque hemos jugado bien y hemos demostrado a la gente que de repente hemos tenido un mal resultado allá en Huamachuco pero todo bien, ¿no? ¿Es esto la conclusión de esa soma de problemas internos? No, este, creo que los problemas nosotros mismos los ocasionamos, ¿no? creo que nosotros somos responsables del resultado allá y acá no tiene nada que ver, nosotros jugamos, ellos no juegan pero así es, ¿no? lo único que nos queda es levantar la cabeza y apuntar para el próximo año, ¿no? y llevar un bonito recuerdo acá, ¿no? Se, no sé, creo, se dio todo pero no alcanzó, ¿no? Nos faltó contundencia para anotar los goles, sobre todo en el primer tiempo La prensa en general supo de algunos problemas internos que han pasado durante la semana, en el año en general estos son razones para que este equipo no siga avanzando Creo que eso merma un poco, ¿no? en lo que se ha hecho en la cancha creo que, creo, ¿no? estoy seguro que eso ha afectado un poco también porque la verdad que el grupo se empezó a partir por algún otro motivo y nada, ¿ves, no? pero no hay que echarle la culpa también 100% a eso, ¿no? sí, sí, a pensar en la siguiente temporada que yo sé que vamos a llegar más lejos